enseñarlo. Pero las operaciones a lo mejor te han dado un poquito más de... ¿Cuáles operaciones? ¿Cuáles? A ver, ¿cuáles operaciones? Te pregunto, ¿cuáles llevas? Este, pues me he operado el busto, me he operado el busto, este, me he inyectado muy sutilmente, este, los labios. Espérame, busto para aumento, ¿verdad? Busto para aumento, me lo operé cuando tenía 18 años, o sea, hace... Ok. Este, y hay uno que otro retoquito. ¿Como cuál? Oye, no me hagas esto en vivo, por favor. No, no, pero si se puede saber... Las nalgas son naturales, porque todas tienen esa curiosidad de que si están operadas, son naturales. Eso se tiene que decir. No hay operación de pompa. No, 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 porque siempre es como un... Tócala, tócala. No, 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 no. Oye, siempre es... A ver, si la quieres tocar tú... Oye, justo ayer andaba en un evento que fuimos al Hotel Chipín, que... Y me dice, le echaba, ¿te puedo agarrar las nalgas y tomarme una foto? Y yo, sí, sí. ¿Y sí? Sí, se tomó una foto así, haciéndome así de que... Mira, yo no lo puedo hacer, pero si tú quieres pararte y demos... Ahí va, ahí va la toma, deja que te... A ver, ahí va, deja que... Ahí va. No hay operación entonces, ni inyección de nada. No, 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 no. Natural. Ejercicio. No, no de ejercicio. Están aguaditas y todo el show, caiditas y todo el rollo. Pero es que hay unas liposculturas... Pero es que sabes que cuando engordas, te crecen más. O sea, yo es bien cómico, porque cuando empiezo a subir de peso, obviamente me crece demasiado el busto y me crece demasiado... La pompa. Pues la pompa. Entonces... Y adelgazo y se reduce. Y entonces... Pero está muy padre porque... Pues ya sabes de dónde vas a engordar. Entonces no se ve tan mal. ¿Liposcultura no? ¿Qué preguntón eres, eh? No. Es que en la liposcultura te quitan de un lugar y eso que te quitan te lo ponen en otro. No, no, no me han puesto nada en la nalga. O sea, eso no me han puesto nada. Ok, eso está descartado. ¿Pero sí te han quitado? No quiero saber todos mis secretos. Bueno, si no se puede saber, no pasa nada. Salud, parisinas. Ok. Oye, ¿cómo diría Juan Gabriel? Lo que se ve. Ok, entonces voy a creer que sí hay un arreglillo por ahí sin decir qué. Hay algunos arreglitos muy sutiles. Ok. Tan sutiles que no se perciben. Exactamente, eso creo yo.